Muy bien, señoras y señores, ahora sí llegó el momento de recibirla a ella. Yo creo que es una de las actrices jóvenes más talentosas, más grosas, que más recorrido tiene, que más premios tiene. Es un honor de verdad, es un lujo, es divina, realmente hablamos y viste, y te vas a dar cuenta que parece que es una cosa como si fuera una amiga. Pero estamos hablando de verdad de una de las actrices más grosas de la República Argentina. La vamos a presentar cantando, Silvina. ¡Eso! ¡Borre, corrección! Ahí está, alto oscurcio tu borreción. ¡Y va! Una actriz versátil de nuestra Argentina, fue mujer gitana y también asesina. Su enorme talento jamás se marchita, igual que Esther Gorisito en preto a Evita. Julieta Díaz, Julieta Díaz, sus ideales nunca se corrompen. Julieta Díaz, Julieta Díaz, cantando dicen que también la rompen. ¡Y sí, y sí, y sí, y sí! ¡Y sí, Julieta Díaz y los aplausos que no nos escucha muy bien aquí. ¿Cómo va? Hola, Diosa. ¿Cómo va? Julieta Díaz, ¿desfilamos un poco? No sé, está listo del desfile antes de empezar la nota. ¿Hay que desfilar? Pero lo hago porque, no sé, me parece gracioso. ¡Qué boludo, ¿no? ¿Vos desfilarás conmigo? Sí, sí. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos, Julieta Díaz, vamos, mirá. Vamos, vamos. Con nosotros en los amores. Este es mi último mundial. ¡Sí, claro! Voy a dejar el fútbol. ¿Qué es eso? Señoras y señores, Julieta Díaz con nosotros. ¡Ponete cómoda, Juli! ¡Qué linda visita! ¿De qué lado me siento? Que a la derecha del padre, del oso, todo poderoso. Me queda lejos el agua. Sí, te la puede alcanzar el oso. Bueno, tanta vida la tenía. Julieta Díaz, qué linda invitada. Ahora, la pregunta es, ¿cuando eras chica pasabas por la boca de los subtes y te gustaba quedarte oliendo el olor que salía? Tenía ese toque. ¿Qué? Me gustaba el olor, me sigue gustando el olor a subtes. ¿Pero qué? ¿Te frenás en la subtes? ¿Te quedás en la boca al subtes a oler? Sí. ¿Tiene un olor particular el subtes? Viste, a encierro. A encierro. ¿Y qué te copa? No, no, digo yo, no entiendo qué me pasa con eso. ¿Lo trabajaste en terapia? No, lo trabajé en terapia. ¿Hacés terapia chiquita? Sí. ¿Es de los 12? Sí, más o menos. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Porque acá la producción trabaja mucho y yo estudio como Mirta, como la chiqui. ¿Con la misma terapeuta de los 12? No, no, no. Fueron falleciendo. Fueron falleciendo. Fueron sugiando. No, claro. Qué lindo, buenas noches a todos. Escuchame, Juli. Bueno, ¿tiene algo el olor del subtes, no sé qué? ¿Qué sé yo? No sé qué me pasaba. La adolescencia, mucha hormona. ¿Ibas en subtes al psicólogo? Porque capaz que eso... Claro. Puede ser. Algo de eso. También tenías agendado a dos tipos que, para no caer en la tentación, los agendaste como Pelotudo 1 y Pelotudo 2. Bravo. ¿No te parece divino? Sí, no hay que caer más ahí. Perfecto. No, me pasaba que eran muy psicopatones los dos. Había cortado con los dos y me seguían llamando cuando se ve que se les caía el plan, tipo viernes 7 de la tarde. Y eran muy psicopatones y como yo soy más neurótica hablando de los psicólogos, entonces ahora ya aprendí igual, les aviso. Pero entraba un poco en la psicopatiada, ¿viste? Y bueno, entonces para no olvidarme los quería atender ya con la actitud, ya sabiendo que era un Pelotudo. Claro, claro. Para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación. Porque una vez que empezaban a hablar y ya me costaba, ¿viste? Pero yo todo era... Pelotudo 1. Pero te situaba lo de Pelotudo, sí, te ubicaba. Me recontra, no, me ayudó un montón. Sí, te ayudó. ¿Qué haces, Pelotudo? No, tanto no. Pelotudo 2, ¿todo bien? Perdón que hice esto. Ve, Invasión Extraterrestre, ¿era una de tus series favoritas o no? Sí, en la infancia. Te la veía en la casa de mi abuela. Toc, toc, toc en el televisor. ¿Tenías el álbum de figuritas? No, porque era pobre. ¿Vos sabés qué...? Como dice Mónica, a mí ya están esperando a la carroza. Sí, pobre. No tomamos whisky nosotras porque somos... Que no es lo mismo que pobre. Pobre. Escuchá, yo tenía, bueno, mi hermana tenía las de frutillitas con olor, las figuritas. Ay, sí. Y yo les sacaba el olor, me escondía para olerlas porque si no, nada, para que no me juzguen de chiquito. ¿Y no tenías de con olorcitos, figuritas? No tenía con olor. Con olor a subte. No, a subte, claro. Me quedó picante. No, me acuerdo que tuve un álbum, no me puedo acordar, si era de frutillitas, de Rainbow Bright, o de los ositos cariñosos, o de basuritas, toda esta época. Sí, sí. Casi soy grupo de riesgo. Sí, somos grupo de riesgo. Estamos ahí. Ahora...